Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de ciencias naturales para sexto grado con el tema evaluación del bloque 1. En esta sesión realizarán un seguimiento de los temas que hemos tratado a lo largo del bloque. Y para eso van a contestar la página 48 de su libro de texto, donde encontrarán esta parte de evaluación y una serie de preguntas que ustedes tendrán que resolver. Y una vez que lo hayan realizado, nos vemos más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas. Comencemos con el planteamiento número 1. Dice, observa las columnas y relaciona cada acción con el tipo de movimiento que corresponde. Ya tenemos conocimiento que catalogamos movimientos voluntarios y movimientos involuntarios. El reflejo pupilar. Como es un reflejo, es algo que no podemos controlar y nos vamos a movimiento involuntario. Es decir, ese se relaciona con B. Mover un brazo para alcanzar un objeto. Esto es un movimiento voluntario. Retirar el dedo cuando se siente un pinchazo de la aguja. Esto es un movimiento involuntario, ya que es un reflejo de peligro. Los latidos cardíacos también corresponden a un movimiento involuntario. Dejar de respirar momentáneamente lo podemos manipular por lo que corresponde a un movimiento voluntario. Si nosotros queremos hacerlo por más tiempo, aparecerá un movimiento involuntario que es respirar nuevamente. Caminar hacia algún lugar también es algo que podemos realizar de manera voluntaria. Para comprobar eso, bastaría solamente con intentar realizar estas actividades. Solo procure no hacer la número 3. Etapas del desarrollo humano. La reproducción. Menciona los cambios físicos y emocionales más notables que aparecen en la adolescencia. Y eso ya lo habíamos revisado en este tema de las etapas del desarrollo humano. Cambios en comportamiento, gustos, maneras de pensar y cambios físicos. Son una parte de lo que debieron haber escrito. Y otra cosa son los caracteres sexuales secundarios. En los que contamos con la distribución de grasa corporal, cambio de voz, aparición del pello corporal, axilar y púbico, crecimiento de los senos, desarrollo muscular, cambio de voz, entre muchas otras cosas. La información puede quedar de la siguiente manera. Cambian los gustos, formas de pensar y se inicia el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. No olviden mencionar cuáles son estos. Como la distribución de la grasa corporal, cambio de voz, aparición del vello corporal, axilar y púbico que analizamos hace unos minutos. Hace unos momentos. 3. Existen consecuencias por no usar el condón al tener relaciones sexuales. Entre ellas, el riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual o como las conocemos en su forma abreviada ITS. ¿Qué enfermedades de este tipo pueden presentarse por este hecho? Subraya las respuestas. Tenemos VIH, el virus de inmunodeficiencia humana que desemboca en la enfermedad conocida como SIDA, sífilis, gonorrea, lo que nos da como resultado todas las anteriores. Respuesta correcta, D. De acuerdo con lo que has aprendido e investigado, ¿cuáles de los siguientes son métodos anticonceptivos? A. Pastillas para dormir, B. Billings, C. Hormonas, implantes subdérmicos o D. Técnicas de cirugía correctiva. Tenemos dos respuestas, hormonas, implantes subdérmicos y el método de Billings. Si tienen duda al respecto, pueden revisar los videos de sesiones anteriores donde hablábamos precisamente de esto. Y con esto hemos terminado la revisión de respuestas sugeridas. Nos vemos en la próxima sesión.